bienvenidos los amantes del dinero bienvenidos los seguidores del dividendo puntocom yo soy jorka el creador de la web el dividendo puntocom y hoy estoy aquí con vosotros con una nueva una nueva temática una nueva bueno hoy es la introducción la presentación o va a ser unos vídeos que bueno pues de vez en cuando ir haciendo que van a ser grandes errores grandes aciertos lo que pretendo con ello pues bueno pues es hacer un poquito de historia es hablar por empresas que me han ido bien empresas que me han ido mal o grandes aciertos grandes errores el título lo dice solo el intento de yo pues es tratar de resumir qué es lo que se hizo bien o qué es lo que se hizo mal donde se pinchó donde se falló y al final pues son cosas que a lo largo de los años sea un inversor porque van pasando va teniendo y bueno pues en general hacer un poco de autocrítica por mi parte y explicar qué es lo que pasó con lo que sucedió que es lo que era predecible y que no es lo que era predecible porque lógicamente una parte viene dada porque hayamos hecho algo mal hayamos visto algo mal y otra parte viene dada por el entorno por las situaciones por lo que sucede fijaros que como comenté yo en la quedada que muchas veces miramos por el espejo retrovisor y mirar por el espejo retrovisor es algo muy malo en este negocio el espejo de retrovisor podemos ver pues lo que estamos haciendo ahora grandes errores grandes aciertos ver qué es lo que pasó que lo que hicimos bien que lo que hicimos mal pero cuando valoramos algo hay que tener un extra de honestidad y yo fijaros que en la última quedada que hablaba de dos casos que tenemos pues bueno que están muy candentes y por un lado estaba por la decisión de vidrala de aumentar el dividendo de recomprar acciones y todo ello con una deuda creciente y una empresa que estaba quemando caja y por otro lado la decisión que ya tenía tomada 3 m de parar las recompras subir muy poquito el dividendo y reducir la deuda la situación de ambas empresas armas son industriales y que es cierto que 3 m tiene un conflicto legal vidrala no tiene ese conflicto legal pero son dos empresas industriales muy bien dirigidas problemas de deuda con buenos negocios ahora que son las dos empresas súper interesantes pero fijaros que estamos en dos visiones completamente opuestas no es decir dos directivas que las dos han demostrado que las cosas están bien que hace saben lo que tienen entre manos y sin embargo toman decisiones opuestas si ahora mismo nos tomamos un entorno del mercado en el cual los tipos van a dejar de subir es toda la inflación se controla y todo vuelve a la normalidad que lo que hemos vivido sobre la última década sin nada que hacer el ceo de vidrala se lleva al gato al agua lógicamente porque si todo esto sucede esa deuda no le va a pesar mucho el aumento que ha tenido como la deuda está controlada no es un problema va a dejar de quemar caja por el working capital y todo se va a volver estable y esas recompras que ha hecho estos precios le van a ser buenísimas porque han sido unos precios contenidos porque el bpa volverá a subir y la verdad que los problemas serán muy pequeños entonces esta jugada le saldría a los afiristas de vidrala muy bien sin embargo 3m que se ha vuelto mucho más conservador en este sentido aumentaría menos el bpa porque ha dejado de recomprar y ha aumentado posición financiera pero imaginemos que esto no es así y que sucede lo contrario es que la inflación no cesa y poco a poco los bancos centrales tienen que seguir subiendo tipos y además las empresas van a seguir quemando caja por la inflación en ese caso 3m comienza la segunda embestida inflacionaria con una posición financiera mucho mejor y esto puede derivar en la compra de alguna empresa que está presionada por la inflación y que va a tener que vender muy barato es decir puede hacer adquisiciones en unos precios muy interesantes y lo puede hacer porque tiene una posición financiera sólida además no va a tener problema para working capital y no va a tener problema para muchas cosas con lo cual en este segundo escenario 3m mediante adquisiciones que es lo suyo puede tener un comportamiento a medio largo plazo extraordinariamente bueno gracias a esa prudencia ya ese inicio de la situación con una posición financiera mucho más sólida y prudente en este segundo caso que sucede que todo esto se le puede atragantar a vidrala bajo ningún concepto quiero decir que vidrala va a tener problema ni que vidrala puede quebrar ni nada por el estilo simplemente lo que podemos encontrar es que esta recompra de acciones con este aumento de deudas si los beneficios se siguen resintiendo pues a resulta en una caída de cotización importante y bueno pues haya gente que se pueda empezar a poner nervioso porque a nadie le gusta tener una empresa que los beneficios no mejoran y la deuda sube en relación a levita claro con lo cual pues bueno pues fijaros que muchas veces estos errores conllevan no una buena directiva porque la bola de cristal no la tenemos nadie y si alguien tendría la bola de cristal desde luego lo que nadie haría es mirar cómo están los tipos lo que todos haríamos es mirar los números del euro millón eso es lo que haríamos todos al primer momento segundo nos den una bola mágica que funciona por lo cual en este caso esta parte del evento tampoco sería culpable en integridad ninguna de las dos directivas ni una por ser prudente ni la otra por ser aventurada vamos a decirlo así porque claro prudente aventurada se pueden girar en función de lo que pase con los tipos de interés y lo que pase con la inflación entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta mi objetivo con todos estos vídeos pues bueno pues es hablar de empresas de cosas que hice mal cosas que cosas que bueno pues errores sobre todo en small cash de valoración de ver cosas que puedan ayudar a la gente y bueno pues como lo vamos a hacer pues poniendo nombres y gráficas y cosas que sucedió pues hombre siempre se hace un poquito más divertido y un poquito más bueno más cercano y más empático para las personas que nos estáis viendo sobre todo personas que estáis empezando que muchos de estos errores tenerlos clasificados y tenerlos bueno pues a golpe de un clic pues para recordar o para ver lo que pasó dejó de pasar pues puede ser bastante pero bastante interesante con lo cual pues bueno pues hoy es la introducción empezaremos tengo que empezar a hacer una lista con empresas como siempre os digo si tenéis alguna alguna candidata alguna idea pues pumba pero colocáis ahí en los comentarios y de esta forma pues yo ya lo tengo en un sitio y es mejor que nada si me lo ponéis en este que es introductorio mucho mejor porque así están todos juntos esto es todo por hoy un vídeo un poquito corto para explicaros qué es lo que vamos a hacer aquí qué es lo que queremos ver bueno pues este tipo de cosas y bueno pues tratar de afrontar estos errores y estos aciertos bueno pues con un poquito de honestidad no creo que si hay algo que me gustaría que quede claro en este canal es que bueno tratamos siempre las cosas con honestidad no no de hacer de vende burras ni de listos ni de tontos sino con un poquito de honestidad el ver en lo que nos confundimos en no caer en el error fácil de colocarnos un éxito que no nos corresponde ni un error que tampoco que es algo que muchas veces sucede y bueno pues una forma de pensar de mirar pues un poquito diferente o curiosa y qué bueno que pueda ser sobre todo de provecho para la gente que empieza en este negocio hagáis lo que hagáis vais a tener empresas que salgan mejor de lo que pensáis y vais a tener lógicamente empresas que van de puñetero culo incluso alguna quiebra y nunca lo pensarás porque si hubieses pensado pues no lo habéis comprado como es lógico de forma que son cosas que tenemos que ir con ellas tenemos que tenerlo clarísimo con empresas que van a hacer muchísimo mejor de lo que pensamos llevar empresas fatal pero fatal total con lo cual hay que asumirlo no hay que hacer estragos ni tomárselo en excesivamente mal y bueno pues hoy creo que quiero poner pues esta pequeña bueno pues esta pequeña temática para ir viendo poco a poco cositas sirviendo casos y bueno pues nos vemos un poquito con números y datos y si alguien puede sacar algo de provecho pues genial esto es todo por hoy sabéis que le podéis meter hay un súper like podéis suscribiros podéis activar las campanitas para que os avisen y aquí nos quedamos esperemos que de aquí al siguiente vídeo pues las cosas vayan bien y cojáis algún acierto que evitemos esos errores que muchas veces suceden y nada cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo